Hola, hola, mi nombre es Héctor Moch y soy coordinador de Bici Mensajeros para el proyecto Bici Entrega de libros para la Feria Internacional del Libro Zócalo 2020 en bicicleta. Esta iniciativa surge ante la primera edición virtual de la Feria Internacional del Libro y la asociación Bicitecas AC fue invitada para poder hacer la entrega de los libros que se compren en la FIL de manera sustentable a través de bicicletas. El proceso es muy simple, tú entras a la página de la Feria Internacional del Libro Zócalo Virtual 2020 y puedes adquirir tus libros en línea o vía telefónica. En cuanto tú lo compras, ese libro va a estar en cualquiera de las librerías del Fondo Educal y nosotros vamos a estas librerías, tomamos tu libro y te lo llevamos al lugar donde tú nos indiques. Es así de simple, es así de fácil. La zona de cobertura, prácticamente puedes comprar libros y te los podemos entregar en toda la zona plana de la Ciudad de México. De norte a sur, desde Cerro Ichiquihuite hasta la salida a la carretera Cuernavaca y de oriente a poniente de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta la zona de Polanco y Lomas de Chapultepec y esa zona. Entonces prácticamente en toda la ciudad te podemos hacer la entrega del libro que tú elijas. Y bueno, los invitamos a que visiten y exploren la fil virtual Zócalo 2020 y bueno, adquieran el libro que más les interese y más les guste y bueno, tengan la seguridad de que nosotros con mucho cariño les entregaremos en bicicleta sus libros y no olviden considerar la bicicleta también como su medio de transporte.